Baúl de los Recuerdos He terminado a perder mi vida Tomo el camino y me voy de aquí He terminado a perder mi vida Tomo el camino y me voy de aquí Llorando triste mis crueles penas En el silencio de mi orfandad Llorando triste mis crueles penas En el silencio de mi orfandad Soy orfanito de mu... ¡Gracias!